Vamos pa' delante paisano, pa' delante Y no ver atrás, nuestro sueño es triunfar No hay que ver atrás, no hay que ver atrás Siempre pa' delante firme Siempre pensando en lo positivo Sabemos que hay cansancio, lo sabemos También sufrimos de hambre, por supuesto También del frío, también por el calor También tenemos miedos a la migración que nos corretea Sabemos bien que una corretiza nos puede separar Nos puede dejar solo en un desierto También nos hace cruzar ríos, alambres, espinas, barrancos, subidas, bajadas En fin, nos podemos perder solo en el desierto por una corretiza Y que Dios me los bendiga para que lleguen bien hasta en sus destinos Y señores, el mero paquipeño presentando otro video más Si te gustó, comparte con tus amigos, en tus grupos Y síguenos, porque vendremos con más contenido Suscríbete a nuestro canal de YouTube El mero paquipeño 502 Y en nuestra página oficial de Facebook La voz de los inmigrantes en Estados Unidos Unidos por siempre Gracias por seguirnos Y nos vemos en el siguiente video